¡Vamos, K! ¡Vamos, K! Atrapa Santiago Fernández, pero vaya detalle de calidad nos acaba de dejar Mario Soriano. Ahí vemos esa pared y el remate con pierna derecha, que lo acaba deteniendo el meta del Charrua Football Team. Una pelota que la va a tener ahora el Atlético de Madrid, esférico en el centro del campo para Mario Soriano. Vaya arranca de Mario Soriano, qué potencia, como se marcha a los jugadores del Charrua. Sigue Mario Soriano, tremenda acción individual, le pega a Soriano. ¡Oh! Atrapa Santiago Fernández, pero qué arrancada desde el centro del campo, espectacular. Qué manera de llevar el balón pegado al pie. Viendo que su equipo está acostando este partido, se le está haciendo bola jugar contra el Charrua a un equipo duro. Ojo, se va dentro del área, Bruno Barca, intenta retenerla, eso tiene que ser mano, el disparo y acaba deteniendo. El portero del Atlético de Madrid está pidiendo mano, está en revisión. Pues sí que es mano. Luego tendrá que considerar el VAR la voluntariedad. Este posible penalti. Mira Bruno Barca, cómo se va al suelo, cómo pelea por el balón y luego lo levanta. No sé si incluso buscando el brazo del jugador del Atlético de Madrid. Se va a la banda, a mirar la pantalla. Esta es la mano. Pega la pelota en Jaime Heras. Y Ocona Raiz ya ha decidido. ¡Penalti! ¡Penalti para el Charrua! La pena máxima. Va a colocar la pelota en el punto de penalti. La pesa. Hemos sobrepasado el 25 de la primera parte. Estamos ya en el tiempo de descuento. Va Bruno Barca, el hombre que forzó el penalti. Veremos si también lo manda al fondo de la red. ¡Bruno! ¡Gol! El gol del Charrua, el gol para el jolgorio de los aficionados uruguayos. Presentes en este municipal de Llorez. Tremenda celebración del Charrua Fútbol Team que se pone por delante en estos cuartos de final del Miquén. Categoría A1. Penalti concedido por el VAR. O penalti mejor dicho, concedido. Pobre O'Connor Raiz tras mirar en la pantalla del VAR. El lanzamiento con pierna derecha. La pelota que la va a recuperar el equipo uruguayo. O no, porque va a caer a la frontera del área. El pase. El balón ahora que va a ir hacia la derecha. Que bien Carlos Rojas la caída. Y señala penalti O'Connor Raiz. Penalti para el Atlético de Madrid. Penalti sobre Carlos Rojas. Pena máxima que va a tener el equipo colchonero. Aunque el VAR va a revisar la jugada, por supuesto. Lo que parece es que hay una pierna de, en este caso, Héctor Bondi que arrastra y hace caer. En principio acabará en pena máxima. Punto que está a 11 metros de la portería. Va a pegar el 14. Va Javier Ajenjo. El disparo. Gol. El lanzamiento por el centro de la portería. Anota el Atlético de Madrid. Marca para empatar el partido en este minuto 37. Cuando quedan 13 para que acabe el encuentro. Iguala. Esta contienda de cuartos de final. El Atlético de Madrid. Atlético 1. Charrua fútbol tímono. Desde la derecha. Balón colgado por Mario Soriano. El remate. La sacó el portero. La sacó Santiago Fernández. El remate. Que iba cerca del palo izquierdo. Y apareció el meta del Charrua fútbol tímono para Gonzalo Camello. Pues no hay tiempo para más. Se acaba este tiempo reglamentario con el Atlético de Madrid 1. Charrua 1. Próximamente con alguna revisión de VAR y otros momentos del partido. Se va a ir a penaltis. Está. Pues ahora mismo está Ocona Raiz con los capitanes de Atlético de Madrid. Charrua decidiendo qué equipo empieza lanzando. 14. El cuadro madrileño. Bajo balos va a estar Santiago Fernández. Anima a la hinchada uruguaya presente. En este municipal de Lloret de Mar. Le va a pegar Javier Ajenjo. Desde los 11 metros con una pelota un pelín adelantada. Todavía dentro del punto de penalti. Va a ir Ajenjo. Está dando saltitos bajo palos. Santiago Fernández. A Ajenjo para tomar de nuevo la responsabilidad. Ajenjo. Gol. El lanzamiento. A su izquierda. Se pone por delante el Atlético de Madrid. Buen lanzamiento por parte de Ajenjo. Primer gol. Y ahora va a tener el penalti también. El Charrua. Lo va a pegar Bruno Barja. Ahora los dos jugadores que marcaron de penalti durante el tiempo reglamentario. Son los que empiezan tirando en esta tanda de penaltis. Saben ambos entrenadores y saben los jugadores también. Que es muy importante empezar bien. No comenzar yendo ya remolque. Y confían en sus lanzadores. Principales. Bruno Barja para tomar carrera desde la media luna del área. Bruno Barja con el disparo. El tiro. Al mismo lado donde lanzó a Ajenjo. Además a una altura también similar. Aunque este incluso con más potencia. Buen lanzamiento. Y es el empate del Charrua Fútbol Team. En esta tanda de penaltis del último cuarto de final. Del MIG en la categoría A1 juvenil. El que va ahora es Isaiya Navarro. Penalti para el Atlético de Madrid. Le pega Isaiya. Gol. Abajo. A su izquierda. Están lanzando de momento todos a su lado de seguridad. En el momento todo diestros. En esta tanda de penaltis. Los penaltis que están yendo, como decimos, a la izquierda de los lanzadores. Final para el Charrua Fútbol Team. El que va ahora es Brian Corrales. El lateral izquierdo. Le pega a Brian. Y ya detiene el portero del Atlético de Madrid. Detiene Carlos Sanz. Y hablábamos de que todos estaban lanzando a su lado de seguridad. Lo hace ahora Brian Corrales. Y le adivinó las intenciones. El meta del Atlético de Madrid. Carlos Sanz. Que evita el segundo del Charrua Fútbol Team. Tiene posibilidad ahora mismo el Atlético de Madrid de adelantarse. Bueno, adelantarse no. De aumentar todavía más la ventaja. Adrián Expósito. Es el que le va a pegar. ¡Adrián! ¡Gol! El tercero del Atlético de Madrid. Y es el que estuvo cerca de pararlo. Santiago Fernández. Adivinó el lado. Adivinó la altura. Pero la mano no estuvo suficientemente fuerte. Como para evitar el gol del Atlético de Madrid. A ver ahora otro penalti más para el Charrua Fútbol Team. Será el tercero de la tanda. Si lo marcan todavía seguirán vivos. Kevin Modernel. Lanzamiento. Desde el punto de penalti para el Charrua Fútbol Team. Va Modernel. ¡Golazo! Lo tira Modernel a la escuadra izquierda. Celebra la afición uruguaya. Y aún nos quedan dos penaltis por equipo. O por lo menos dos para el Atlético de Madrid. Si ahora en este turno marcan los dos equipos. Va a ir Mario Soriano. Jugador muy destacado durante toda la competición. También en el partido de hoy en algunos momentos. Esto a veces suele ser sinónimo de que luego en los penaltis se falla. Bajo palos Santiago Fernández. Braceando, saldando. Intentando hacerse grande. Va Mario Soriano con el penalti. Toma carrera caminando. Soriano. El tiro de Soriano. Abajo a la izquierda. También al lado de seguridad. Y marca el equipo madrileño. El cuarto para el Atlético de Madrid. Es también el cuarto penalti para el Charrua. Pero buscando el tercer gol porque falló Brian Corrales. El que va a lanzar es Mauricio Muela. Acompañante de Bruno Barja en esa delantera. Del Charrua Fútbol Team. Si marca Mauricio Muela. Seguirá delante la tonta de penaltis. Pero con ventaja para el Atlético de Madrid. Si falla. Se acaba el partido. Mauricio Muela el disparo. Gol. Con toda la sangre fría del mundo. Lanzando abajo. Ese balón que ha ido bastante centrado. Un compelín más escorado hacia la derecha. Sigue vivo el Charrua Fútbol Team. Hasta ahora. Tiene penalti. El Atlético de Madrid. Si lo marca. Carlos Rojas. Hará pleno. El equipo rojo y blanco ya estará en la próxima ronda jugando. Frente al Fútbol Club Barcelona. Carlos Rojas. Responsabilidad. Para el extremo del Atlético de Madrid. Le pega Rojas. Gol. Ganó el Atlético de Madrid por penaltis. 5-3 frente al Charrua Fútbol Team. Y ha plantado muchísima cara en esta eliminatoria. Un Charrua Fútbol Team que le ha puesto las cosas tremendamente difíciles. Al Atlético de Madrid. Por ello celebra todavía más el equipo colchonero. La consecución de esta victoria. Ahí se quedaba sentado Santiago Fernández. Los jugadores del Charrua que se animan entre ellos. Viendo que no se ha conseguido el objetivo de entrar en seis finales. Era algo que ilusionaba por supuesto a estos chicos venidos desde Uruguay para disputar el MIG. Habrían tenido el gran premio de jugar frente al Fútbol Club Barcelona. Pero el Atlético de Madrid ha estado más acertado en los penaltis. Ha marcado todos los que ha lanzado el Charrua. Anotó 3-4. Falló Brian Corrales. Y este fallo es el que impide al Charrua.